¡Sincroniza los cronómetros! 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 ¡Sincoliza los cronómetros! ¡Sincroniza los cronómetros! ¡Sincroniza los cronómetros! ¡Bienveneto! ¡Va D. Benedetto! ¡Comienza a trepar! ¡Camanillas ahora por izquierda! El balón que venía... ...sobre la ubicación de Valera... ...ahora al medio con Ureña... ...intenta la U ahora... ...Corso, Polo... ...Perezgué desabierto... ...intenta la pared... ...se quedó a mitad de camino esa pelota... ...la tiene Alianza... ...se equivoca en la salida... el cuadro íntimo señores la presión de Piero Quispo el balón que se pierde fuera del terreno de juego el tiro de esquina, Corder Betano que favorece al conjunto de universitarios que gana por 1-0 la pasión de nuestro fútbol de Liga 1 Max para saber donde contratar su servicio ingresa pacliga1max.com todo universitario en campo de Alianza Lima volcado el único que sobra es Cabanillas en este balón detenido las triangulaciones de la U están siendo lo mejor que están teniendo en este primer tiempo y lo está haciendo el dominador del partido la verdad, estamos viendo una réplica del partido el sábado cuidado que la plata venía arriba el rechazo con golpe de cabeza, balón fuera del terreno de juego ahí lateral te apuesto que favorece al conjunto de universitarios Polo, ahora Quispo en centro Valera dentro del área, intentó pegarle una la va a recuperar Quispo, la tiene Pérez Guedes arremató al arco, en un bloqueo importante otra vez Pérez Guedes arriba atento aparece el portero Campos para contener ese balón todos con 28 minutos en este primer tiempo del partido a través de la Liga 1 Max la gran final de la Liga 1 Bexon temporada 2023 señoras y señores les tengo que preguntar talía, el partido por ahora ¿te está gustando o no? me está gustando tiene muy buen ritmo Erick Delgado ¿te está gustando o no el partido? sí, sí, sí el partido es es digno de una final y el ritmo es es a tope es un ritmo que debería tener todos los partidos de la Liga es lo que quería mover ¿no? sí, te iba a apuntar que no cesan en las conversaciones tanto Martínez, Salazar y Larriera están planificando algo porque ya se escribe en una boleta así que probablemente un cambio pronto correcto Fossati debe estar tranquilo ¿no? más allá de la concentración debe estar contento con el resultado parcial obviamente Gustavo está serio Fossati en este caso da pocas indicaciones algunas exactas a Flores a Quispe a Valera y ahora se alistan para calentar los suplentes de Universitario correcto en 29 minutos señoras y señores en este primer tiempo del partido gana Orivar Rositario por 1-0 Alianza Lima en los dos minutos ahí en San Flores con golpe de cabeza la pelota al fondo ansioso Fossati para que acabe el primer tiempo porque su equipo está ganando por 1-0 y por ahora es el campeón nacional de la Liga 1 Dexon 2023 la pelota que viene atrás Campos sale Alianza señores va Vilches levanta la vista no tenía con quien decide jugar ahora con Pablo Miguez nuevamente la pelota que va a cerrar la ubicación de Carlos Zambrano Zambrano con Peruzzi arrancó Peruzzi seguía la sigue Peruzzi la tiró con Zavaka no tuvo control de Zavaka perdió esa pelota la saco universitario que mira el reloj que mira el cronómetro y hace un buen rato la tiene San Elato para que se acabe este primer tiempo que lo están ganando por 1-0 intenta Alianza trata de salir ahora Jairo desde atrás Concha la mete ahora con Marcos que remata al arca de media vuelta señoras y señores ese balón que se pierde fuera del terreno del juego y el saque de meta a Olimpo punto ven que favorece un nivel recitario es una de las virtudes de Hernán Concha buscando precisamente Hernán que en el giro absolutamente referenciado por Corzo te saca un rebate aparte de eso como siempre lo digo creo que Barco se hace se hace un autopase se autogenera se autogenera jugadas para poder resolver y ahora casi sacó de ninguna situación de gol de todo el partido creo que generó la primera para Alianza señoras y señores cuando en estos precisos momentos el árbitro del partido del señor Edwin Ordóñez correcto gracias sincroniza los cronómetros Ordóñez el silbatazo inicial de los segundos 45 minutos los últimos 45 minutos de esta temporada 2023 de la Liga 1 Bexon que usted ha seguido durante todo el año durante toda la temporada a través de Liga 1 Max y por supuesto en el mundo entero a través de Liga 1 y también el Oreja Flores el Oreja Flores más allá del gol más allá del gol sin duda alguna a mí me parece que está demostrando la jerarquía que tiene el Oreja Polo la tiraba sobre el punto penal rechazo por parte de Jero Concha Cavarillas Ureña la tiraba larga Rodrigo Ureña señores para buscar la participación de Andy Polo el balón afuera saque de costado lateral que favorece al conjunto de Allianza Lima lateral te apuesto calientan todos en el banco de la uva frente a la pelota Jordi Vilches ahí está el número 3 arrancó el partido como estúper por izquierda terminó el lateral del zurdo en una línea de 4 Vilches el envidio que venía arriba por elevación Pérez Guedes con el pecho la pelota de Flores ahí está la oreja trepa Cavarillas ahora para buscar la espalda Peruxi Cavarillas y el centro Valera que le pega al arco la pelota que se pierde desviada fuera del terreno el juego saque de meta Olimpo punto bet que favorece al conjunto de Allianza Lima Valera es otro que se autogestiona situaciones solo te levanta situaciones de peligro muy bien referenciado tenemos dos buenos muy buenos nueves en este partido y ahora empieza el tema de la ansiedad vamos a ver cómo se controla el tema de la ansiedad por parte de Allianza que está debajo en el marcador y si te das cuenta hasta en los tableros han quitado el tiempo de juego que lo teníamos en el primer tiempo y es también para tratar de que los jugadores no estén viendo y no se pongan ansiosos buena observación Bayón con la pelota la recibe Jairo Concha buscaban a Brian Reina presión de Jairo ahora Gaby Costa levanta la cabeza no tenía con quién jugaba con Jairo el rechazo por parte de la gente de Uribar Recitario pelea Flores con Zambrano gana Zambrano la recibe Bayón ahora arranca Peruxi son el ato que le pedía la pelota que iba por el medio para que la reciba Costa va Costa tiró el pase filtrado para buscarlo a Reina que le ganó a Polo aquí va Reina fuerza la acción de juego remata Jairo la recibe Barcos Corboio abajo señoras y señores hace la seña Jorge Fosat y me parece que era un cambio que lo tenía pensado ya para un rato más del partido solamente que lo adelantó muy bien señores en la cancha la camiseta número 10 se fue Edison Flores el terreno de juego otro tipo de juego a diferencia de Edison Flores otro tipo de juego Calca tiene un juego más de posición tratar de asociarse por eso lo cambia y lo pone aquí al costado casi de Valera la pelota arriba el rechazo a la gente de Alianza señores con Vilchas Dani la Riera le indicaba a Jairo Concha paciencia con paciencia que ya sale tenemos ya 24 de la segunda mitad y lo que no hemos visto es profundidad en ninguna de las dos áreas en esos 24 minutos se ha jugado más tres cuartos de apolado y ya me parece que va a pasar va a seguir corriendo los minutos y en sí van a pasarle la voz a los jugadores de Alianza y van a tener que empezar a apretar el acelerador porque no queda de otra lateral está puesto para Universitario ahí está Andy Polo todo esto en 24 minutos acá está seguro tiempo cara la voz por 1 a 0 con este resultado Universitario es el campeón nacional en la Liga 1 Vex en temporada 2023 falta y hay cartulina María para un jugador de Alianza Lima Camila sí señor para Gabriel Costa segundo amonestado en Alianza antes había sido Jairo Concha que fue por detrás y lo terminó golpeando a Piro Quispero Marcos le dice juígalo por la derecha el balón que va sobre el Gaby Costa va a Costa en cara a Costa gira a Costa el cambio de frente balón que viene por derecha arrancó Gino Peruxi sigue Peruxi en la individual se iba equivocando marca bien y se apodera de la pelota Horacio acá de Caterra ahí está Calca la toca atrás ahora con Cabanillas el envío largo intento universitario no iba Valera no iba Quispero primero guiaba la gente de Alianza ataca ahora Alianza Costa hacia atrás la pelota con Jairo Concha levanta la vista no tiene con quién sigue Concha tiró el centro la pelota por elevación Barcos que intentó bajar esa pelota el trabajo de Corzo es titánico porque el biotipo incluso de Barcos son bastantes centímetros más pero viene a ver y aquí Boríbaro Citario con Quispe aquí Boríbaro Citario con Quispe y ahora Valera por el segundo le pegó al arco fuerte Valera señores se viene Rivera Dani por aquí Alda y Rodríguez que ya está listo para hacer su ingreso muy bien cambios ofensivos entonces el tuyo Banco Universitario en la contra Valera por la izquierda le marca la jugada aparece Alex la tira al medio lo buscan a Quispe no se tocaron al Claxon ahí entre Jairo Concha y el portero Campos la tiene Ataco el Ibarro Citario Quispe Pérez Guedes Calcaterra le pega al arco gol 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 de Universitario señores en 36 minutos llegó el segundo en el marcador Horacio Calcaterra lo de Arrasalido a Campos intentó sorprendernos prenderlo y lo logró y se decreta el segundo en el marcador en 36 minutos de este segundo tiempo un gol que vale un campeonato un gol que vale un Titario dos alguien salió a cero y mira como arranca en un error de coordinación ahí entre Campos y Concha nunca renuncia Quispe a la jugada se apoya en polo siguen jugando por elaboración cuando ya el cansancio hace lo propio hace un control orientado y saca de la galera algo que no teníamos previsto Calcaterra y no tenía nadie mira como se cierra la pelota aparte de eso Campos no ve salir el balón Campos y ya cuando quiere reaccionar la pelota está dentro ya no tenía como reaccionar 37 minutos 2 a 0 Guarra por Pérez Guedes que también es abrazado por Fossati y Bolívar por Cabanilla que sale sentido correcto entonces Bolívar Murrugarra y también el Tuncha Rivera los cambios según Guarra Citario y en alianza lo de Aldair y Camis si ya ingresó Aldair Rodríguez con la 22 salió salió Perú muy bien vamos a ver ahí está con la plata la gente de alianza trata de ir ahora a Costa 39 minutos Univor Citario por ahora es el campeón nacional le gana por 2 a 0 alianza Lima en Metute se equivoca Zambrano en la salida lo tiene la U ahora va a buscar el tercer Univor Citario lo buscaron al Tuncha Rivera Valera señoras y señores la plata se ha perdido fuera de terreno del juego lo de Alex Valera también hay que hay que resaltarlo no ha bajado los brazos disputó peleó todo todo lo que pudo lo peleó si pero si el resultado se mantiene así y la U termina siendo el campeón es un justo ganador realmente de verdad por lo que hemos visto y hemos en el transcurso del juego la verdad la U ha sido de punta a punta ha sido el dominador en la cabina de la U que está allá en oriente sacan una bandera están saltando a ver si en un rato se les puede pochar seguramente muy emocionados los directivos y es favorita de la U muy bien correcto gracias la pelota que se ha perdido fuera del terreno del juego señores saca de costado lateral te ha puesto para alianza San Delato cobraba la tiene costa ahora el envío con Alda y Rodríguez Bolívar que la saca escucho tabanilla con hielo ajá correcto gracias vamos a ver ahí está San Delato en alianza costa gira costa se va desprendiendo Alda y Rodríguez intentaba valer ahora en galas en sur la pelota arriba Rivero con golpe de cabeza cuidado hay mano de costa de conseguir el árbitro sin embargo cuidado ataca alianza falta y que está coronando y que está consagrando universitario de deportes como el campeón como el mejor de todos aquí está con la pelota la gente de alianza Lima que busca ahora el descuento con amor propio la pelota Rivero que no carajo ahí vamos que se estira y se lanza el terreno del juego vamos a ver señoras y señores Platón Bordoña final 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 acabó el partido ha ganado universitario de deportes universitario es el campeón nacional de la liga uno vex son temporada